Bienvenidos a la venta del olivar Tienes cinco días para ser libre y disfrutar Bienvenidas, bienvenidas a la venta del olivar Zaragoza se abre para vivir en igualdad Venta del olivar, venta del olivar, venta del olivar No importa ni tu nombre ni tu condición social Aquí somos parte de una comunidad Cantaremos, bailaremos sin dejar de soñar Escuchar las voces que cambian la sociedad Venta del olivar 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 Bienvenidas, bienvenidas a la venta del olivar Tienes cinco días para ser libre y disfrutar Bienvenidas, bienvenidas a la venta del olivar Zaragoza se abre para vivir en igualdad Venta del olivar, venta del olivar, venta del olivar No importa ni tu nombre ni tu condición social Aquí somos parte de una comunidad Cantaremos, bailaremos sin dejar de soñar Escuchar las voces que cambian la sociedad Venta del olivar, venta del olivar Venta del olivar, venta del olivar Venta del olivar Meenfarantazo, venta del olivar Loicavo Que están generating y arruin No interfaz Tienes cinco días Gracias por ver el video.